El Prueblo Ven conmigo a trabajar en Panalpina Donde todos se reúnen y tratan como familia Cada día nos levantamos con amor y alegría Para sacar adelante los house de Panalpina En la lucha quiere todo trabajar en Panalpina Tiene mucha importancia la comunidad latina Buscamos un objetivo con un centroamericano Soy norteamericano, soy unidos como hermanos Trabajamos muy fuerte, bien enfocado en la mente Y el dinero en mi mano, mi familia a mi lado El trabajo terminado, ya es siempre encantado Adiós Adiós Adiós